Una vez más El primer beso que me diste, ay amor, nunca, nunca olvidaré El primer beso que me diste, ay amor, nunca, nunca olvidaré Por eso te quiero, te amo, ay amor, nunca, nunca te dejaré Por eso te quiero, te amo, ay amor, nunca, nunca te dejaré Así es, pero nunca te olvidaré Si o no andeas, dale con más alegría Música Y más de persona para la chua, ay amor Así ya está para la chua, ay amor Fiesta, fiesta es mi burrico, si hay amor Fiesta, fiesta es mi burrico, si hay amor Mi amor, chéjilatán y yo al pangón. Así con alegría, vamos hermanito, dale, dale, eso. Música Ima tarroa y ya chasqa, reha y amor, chéjilatán y yo al pangón. Ima tarroa y ya chasqa, reha y amor, chéjilatán y yo al pangón. Ima importa un pay con la bandida imán, dejas y ya tapar la gongón. Ima importa un pay con la bandida imán, dejas y ya tapar la gongón. Con amor y cariño, para mi hijito, rey mi Emanuel Pumaco. Ima tarroa y ya chasqa, reha y amor, chéjilatán y yo al pangón. Música 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 Música